Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adriana Terán, soy de Guayaquil, Ecuador y quiero compartir con ustedes mi testimonio de lo que ha sido para mí Free on Healing. En época de pandemia del COVID-19 me tocó, pues como todos, estar en cuarentena y en esta situación logro encontrar a Free on Healing. Tomo el primer módulo y realmente encuentro en este método el resumen de todas las terapias que yo había tomado previamente. Me parece algo súper expansivo, me parece que se ajusta mucho a lo que estaba viviendo cada día. Con este método yo siento que no necesito preocuparme de qué preguntar, qué decir, qué es lo que me molesta, porque el yo superior me guía y sabe la respuesta y sabe lo que estoy necesitando en el día justo. Estoy muy contenta con todo lo que he vivido en mi proceso Free on Healing y el día de hoy soy terapeuta avanzada y he ayudado a muchas personas y me causa gran felicidad ver el avance que han tenido ellos así como yo. Creo que el método lo que consiguen nosotros es liberarnos de todas las emociones negativas que nos hacen perder y olvidar nuestra verdadera esencia. Al recordar nuestra verdadera esencia recuperamos el poder de nuestra vida, volviéndonos libres. Yo hoy soy libre, libre y soy una persona con mucho más amor que es la base y la raíz de Free on Healing, el amor incondicional. Y creo que por eso llevo a mi vida, porque ese era el deseo más intenso de mi corazón, desarrollar en mí la capacidad de amar incondicionalmente y la compasión. Los invito a todos los que puedan ver este video y a todos los que sientan el llamado de Kryon, a que escuchen este método y que ayuden, nos ayudemos todos a que esta conciencia trística sea expandida para toda la humanidad, para crear una nueva humanidad llena de amor incondicional y compasión. Gracias, chao.